Año de 1973 fue testigo De que el inocente matara cobardemente a su primo Él se encontraba en su casa sin saber de su destino Y nació Flores fue el hombre quien inocente mató Por descubrir sus delitos inocente se ofendió Un rencor guardó en su mente hasta que al fin lo mató Fue en las horas de la noche Que ni los perros ladraban Había una luz en su casa cuando el inocente llegaba Al ver a Ignacio durmiendo el arma le disparaba Su esposa se levantó sorprendida de repente Al ver a su esposo herido auxilio pedía a la gente Mientras él se debatía entre la vida y la muerte A la casa de sus tíos llevaron ahí al difunto Sin saber que allí se hallaba el que lo apartó del mundo De allí siguió con sus padres antes de ir al sepulcro Fue en las horas de la noche Fue en las horas de la noche Que ni los perros ladraban Había una luz en su casa cuando el inocente llegaba Al ver a Ignacio durmiendo el arma le disparaba